Queremos proyectar un temita para todos ustedes, que ayer lo trabajamos allá con la familia Chino González, por supuesto, en la casa de mi compadre, el Pamey, por supuesto, temita. Fue todo un éxito, señores, lo queremos proyectar para todos ustedes, el tema que nos hizo se llama Cintula, en esta super ocasión, la cumbia, Chambaó, Poblano, en esta ocasión, la música de los Chupetones. La música de los Chupetones Rey Candela Esta noche para el Jordi, todos los xeranos Mi compadre, el Borrego El Próximo Próximo viernes, 6 de diciembre, Barrio de San Colasco, Constelación 82 Sonido inglesino, valgático del oro Mi compadre, el sonido fantasmase Mi compadre, Arce Junior, por supuesto Aniversario feritería de la Guadalupana, mi divita El famoso Jopetes Bien sabor, señores, bien sabor Esta noche la presencia, Rey Candela Un temita de mi compadre, Jorge Tosque En Chupetones Uno, dos y tres palitos en gatos Otra vez Con Rey Candela Para mi compadre, para mi compadre, Mame Si Para el carro Lo que es chiquito Esta noche para Braulio y Sudoranos Y Eche bajito Con la voz del diablo Intención de ronza en la tierra una clave Palitos de Sánchez llegaron otra vez Palitos de sabor linda y hermanitos de este En los vamos a guarita Amato del sabor Clarita Y Anita 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 la huerfa Anita Esta noche nos quedó se vale Y como baila mi compadrito El enano El enano Esta noche todos los banditos, organización Chamanos, ladies y Para los desconocidos del grupo de Alcebra Chiqui, Guaco Kiss Encebolla, Joel y Enchenko Esta noche por toda la banda que nos está acompañando para mi compañero Ese pinche de lujo Esta noche para Robby Hood en la 46 El banderas Para los chicos baby, ese topo y alija Vamos a bailar con sol Esta noche pocos duenden para el Chacarrón Este pepito Casper Casparinche Chilaco, bolillo y el marrana El negro canta la fría y se va El negro canta la fría y se va El negro canta la fría y se va Hoy en mi tambor Hay un casado Esta noche para toda la banda que nos está acompañando para su puesto Ese nero Para todos los chamacos babies Que desmadres para la santicia Ellos son los chacarrón Ellos son los chacarrón Ellos son los chacarrón Ellos son los chacarrón Esta noche para mi compadre el Pamey Y todos los chacarrón Y todos los chacarrón Esta noche para los que payasos Es de Kiss Y su amor bombón Mi compadre el Kiss Y todos los que payasos Allí que son Rey Candela Vamos a bailar señores Esta noche para Mundo Sonidero TV Divido filmaciones Cortés Que que, que que, que desmadres Y se choca un lucro Zapatrote del monte Bosta Que desmadres Que desmadres Para sonido solitario Para sonido pagano Finaliza y se va Finaliza y se va Se llama la cumbia Llampa o Poblada Seriosa Esta noche Adictos 97 Samy Para Uriel Para Uriel Para Bredis Enseños Bredese Fresita Alvin Dos Para 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 Nena Charly Agui Bredes 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 Bredes